Bienvenidos a Vietnam Bienvenidos a Vietnam Bienvenidos a Vietnam Les cuento que para ir a Long Bay hay muchas maneras O mejor dicho, hay dos maneras que son las más utilizadas La primera es una excursión desde Hanoi ¿Y por qué excursión? Porque al ser una reserva protegida por la UNESCO No se puede ir por cuenta propia Entonces, primera excursión desde Hanoi Desde Hanoi la excursión cuesta 120 dólares Porque implica una noche que te quedas a dormir en la Bahía de Long Si lo querés hacer al mismo día te costará alrededor de 80 Pero te aviso que el viaje es muy cansador Ya que son 4 horas de ida y 4 horas de vuelta Ahora bien, vos me estás preguntando ¿Cómo lo puedo hacer más barato? Bueno, la opción es ir desde la isla de Katba Katba Si hacemos la excursión desde Katba Ya que queda muy cerquita de Long Bay Se puede hacer en el mismo día Y cuesta aproximadamente 15 dólares Y para ir de Long Bay hasta Katba Tendremos otros 15 dólares más Así que la diferencia es prácticamente 100 dólares Desde hacer una excursión de Long Bay Ahora bien, hay una diferencia Haciendo la excursión desde Hanoi Y quedándote una noche La diferencia es que recorres directamente la Bahía de Long En cambio, desde Katba Lo que recorres es la Bahía de Long Bay Se encuentran pegadas Y aunque paisajísticamente es exactamente igual No es lo mismo Entonces, la diferencia está entre decir Que recorriste a Long por dentro O viste a Long Bay por fuera Así que, como mi presupuesto es mochilero Esta es la excursión que vamos a hacer La excursión desde Katba Trabaleros, comenzamos la visita a Long Bay Estamos en uno de los puertos de Katba Y vamos a hacer la excursión del día completo Lamentablemente el día no acompaña mucho Pero bueno, vamos a ponerle la mejor onda Como siempre Vamos a partir en uno de esos barcos Y vamos a estar arriba de él Arriba de ese barco Aproximadamente unos 40 minutos Vamos a hacer kayak Vamos a ir a la isla de los monos En fin, vamos a hacer de todo Así que bueno, espero que esté bueno el día ¡Suscríbete al canal! 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 El primer punto de nuestro recorrido El día de hoy es hacer kayak Como les dije, el día no acompaña mucho Está nublado pero por lo menos no hace tanto frío Así que bueno, vamos a disfrutar un poquito de remar Por acá, por la bahía ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a probar que tal es la comida del barquito Trajeron unas papas fritas, spring roll, ensalada y esto que parece algo con huevo Vamos a probar que tal es la comida del barquito La segunda parte de nuestro recorrido, el momento de meterse al agua Y como hace muchísimo frío nadie lo va a hacer Así que creo que esta parte la vamos a saltear y vamos a ir directamente a la Monquea Isla Cada vez que parás hay una persona que viene con un barquito a venderte productos La verdad que acá en el barco nos alimentaron muy bien así que no le voy a comprar nada Traer los últimos destinos del día la Monquea Isla Ya se pueden ver algunos monitos por ahí dando vueltas La idea es estar acá aproximadamente dos horas Subir hasta la cima de la montañita que hay acá para tener unas vistas de toda la bahía Y disfrutar un rato de playa Ya estamos en la cima Travelleros pero la subida ha sido dificilísima Y aunque ustedes vean un montón de gente, nadie sabe por dónde se sube o por dónde se baja O sea, hay como opiniones encontradas en estos grupos Y unos dicen que hay un camino fácil, un camino difícil Pero nadie encuentra nada Subimos trepando, la verdad es muy difícil llegar hasta acá arriba Las vistas están buenísimas Sí, ahora hay que ver cómo bajamos Bueno Travelleros pudimos bajar, fue muy difícil la verdad Estoy un poco agitado Era muy alto y solo trepar, trepar, trepar No había un camino armado Fue difícil, fue difícil Pero valió la pena, la verdad que las vistas están buenísimas Les voy a mostrar un poquito de la playa, un poquito de todos los monos que están por acá dando vueltas Dicen que no son amigables Yo trato de acercarme a ellos pero están como así como a la defensiva Vamos a ver que, vamos a ver si puedo lograr que alguno se me acerque ¡No, no no! Se descontrolaron Hay varios carteles que te informan Que cuando vengas tengas cuidado con estos monos Porque dicen que son de robarle cosas a los turistas Como la cámara, el celular, la billetera Así que hay que estar atentos Si te vas a sacar una foto con el mono O si lo vas a filmar muy de cerca Agarra fuerte la cámara porque puede ser que te quede sin ella Me gustó el recorrido, me gustó la excursión Me hubiese gustado que el día acompañara un poco más Pero está bueno, como les dije Les recomiendo venir desde Katwa Van a hacer la misma excursión que de Hanoi Y por un precio muchísimo menos ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de nuevo en Katwa Hemos pasado un día muy lindo Como vieron no salió el sol Eso fue lo único malo Pero la verdad lo re disfrutamos Seguimos conociendo Vietnam Y nos vemos en el próximo video